A un momento, a un instante pienso en ti La mirada de tus ojos, yo me enamoré Te extraño tanto, que sin ti, no sé vivir Veo tu poco, y tu voz quiero escuchar Que me digas, que también sientes igual Pero es inútil, porque tú, no estás aquí Si tu amor es verdad, ¿por qué no estás aquí? Sé que estamos muy lejos, la distancia nos separa Para hacer el amor Si tu amor es verdad, ven a hacerme feliz Viviremos tú y yo, eternamente feliz Es un sueño de amor Entre tú y yo Sueño serte el amor Y despierto, y no estás Si tu amor es verdad, ¿por qué no estás aquí? Sé que estamos muy lejos, la distancia nos separa Para hacer el amor, para hacer el amor Si tu amor es verdad, ven a hacerme feliz Viviremos tú y yo, eternamente feliz Viviremos tú y yo, eternamente feliz Y despierto, y yo, eternamente feliz Y eso va, con mucho cariño para ti mi amor